No, no pelees La confianza mató al gato No me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que saben que me están amargando la vida Yo me he forzado, yo he tolerado Cada tontería Y tú me destrozas Diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadado Y estoy convencido Que no te hago falta Que la gracia no da Y soy una droga Y el vaso derrama Una mentira más Y el vaso derrama Una mentira más Y todo se acaba Y el vaso derrama 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 ¿Qué pasaría si me fuera, si me olvidara que existes? Me has dado tantos motivos, me has hecho tantos derrites Tus espinas me alcanzan heridas Heridas que salen, que me están remagando la vida Yo me he forzado, yo me haré cada tontería Y tú me destrozo, y solo que suelo, te amargo la vida Y estoy en tu avance, estoy convencido, que no te hago faltar El aire se bota, y solo una nota, el bar se derrama Una mentira más